Música Se estarán bombardeando para destrozarse unos a otros, ¿no? No es por eso por lo que nos evacuaron en ese avión Para alejarnos de las bombas Pues eso No hacen más que fabricar bombas más y más grandes Seguro que no queda nadie vivo ni en el ejército ni en ningún sitio Solo nosotros ¿Por qué iban a venir? ¿Por qué iban a molestarse en buscarnos? Estarán demasiado ocupados Matándose unos a otros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.